Yo creo que por ahí quizás podríamos hacer algún recuerdo de esa época de la que usted es fundador, junto a los hermanos de Isabel Yángel y junto a Rolando Larcón también. Víctor llegó un poquito después a un supe. Así que hacemos un recuerdo a la Peña y seguimos cantando. ¿Ahora mismo? Sí, por supuesto. Ya, vamos. Le preguntaba de eso, de los 50 años de la Peña, no sé si usted tiene recuerdo de la primera función o no. Nosotros armamos la Peña, como carpinteros. O sea, llegamos allá vestidos de carpinteros, con un pantillo, un serrucho, parecíamos mazones. Y con velas, ahí parecíamos casarrotes. Poníamos velas en las botellas, unas botellas gorditas abajo, que me acuerdo ya cómo se llaman. De vino en todas esas. Otros ponían redes y cada uno intentaba cosas. Así que hicimos un lugar muy cercado, no había luz de leche y entonces poníamos velas. Y allí empezamos con... Yo llegué a la Peña con seis canciones de repertorio. Ahora tengo dos, trescientas. Ha sido un lugar para mí. Hablando de los 50 años de la cordillera, ¿verdad? ¿Dónde sale el libro de Juan Pablo González y de José Miguel Vargas? Que era como tenía seis canciones, quería hacer un disco. Camilo Fernández le decía ya, partiste a componer y en una noche salió ahí arrebatadamente. ¿Fue tan así o no? Sí, fue así. Sí, yo se lo conté incluso a José Miguel Vargas, que es la versión más fidedica. Porque se lo conté, lo copió, lo grabó y lo citaba textualmente. En ese tiempo yo trabajaba en la Peña, pero no tenía discos. Los parros ya habían sacado algunos. La Violeta había desgrabado ahí antes de irse de Chile. Había grabado algunos también que circulaban ya. Y entonces me ponen dentro de la espada y la pared. Son como a las seis de la tarde y Camilo Fernández, que hacía después un ton discográfico, me dice, bueno, las cosas, los seis temas que tienen no me gustan. Me dice, no sé, hay una canción decente para ponerte en el disco con los demás. Me tocó la guía, porque a mí me meten la mano al huevo de los canastos. No, al canasto de los huevos. Suele pasarlo mal. Entonces, dije ya, le voy a hacer la canción a este huevo. Le compré un chubico de cinco litros. Paquete de cigarrillos, porque en ese tiempo yo fumaba. No, ya hace cuarenta años que dije en cigarrillo. No el pico. Me agudo, me agudo. Y me senté. Estuve todas las noches componiendo. Tenía vagas cosas, pedazos de cosas que había cantado en alguna parte, que después no le di curso. Y la fui subando. Y de repente me acordé una historia. La historia es de mí, la canción. Pero no me pasó a mí, sino a un tipo de por allá. De chichado para arriba. De Los Ángeles para arriba. Y al día siguiente aparezco medio curado, blanco. Después de cantar toda la noche a la recorrida. Ustedes saben que tienen cuatro veces un arte inmenso. Y le digo, Camilo, tengo esta canción. Ya. Se la canto. Y estaba el chino un guí de los cuatro cuartos allí. Y entonces se quedaron los dos muros, como pasa siempre. Y le dije, le apunté. No sabían qué decir. Y el chino me dijo, oye, vamos, tal vez la canción. Para los cuatro cuartos. No, no, no. Este va a ser el videobund en el disco. Y la guardé de hoy. Y el chino fue contratado inmediatamente por el capítulo para que hicieran los arreglos. Y él es el actor del boom, boom, boom. ¡Uh! Y así nos fuimos enlazando con toda la gente. Yo antes le daba canciones a los cuartos. Una vez por las cuatro bujas. Hasta el duro de Silvo tenía canciones mías. Y yo no grababa. Esa noche grabé. Estuvimos hasta las cinco de la hora grabando. O sea, la canción la canté cuarenta veces, ¿no? ¿Para dónde tenía quince años o veinte? Eso no es nada. Ahora para grabar un disco me dejó una semana. ¿Y qué cantan los coros ahí? Dos brujas y dos cuartos, ¿no? No, hay el chino, la paz hundurraga y la maría del infante. Eso son todo. No es como personas que dicen que están los cuatro cuartos allí, que les descubrieron. Están sin un quiso. Bueno, Nano Acevedo nos dijo una vez. Si Pato Manz fuera mexicano, tendría como diez monumentos. Y un avión. Y un avión. Bueno, por ahora... Yo no voy a quedar a hablar de la gente. Yo no voy a mis siguientes. Para los monumentos ya habrá su tiempo, pero por ahora yo pido que aplaudamos con toda la fuerza. Para que se mante, pasamos un par de canciones. Gracias.